En el vídeo de hoy os voy a enseñar a realizar este sencillo y bonito diseño para las uñas con esmalte permanente en gel y encaje. Lo primero que vamos a hacer es retirar la cutícula, podremos utilizar este palito que lleva como una espatulita o un palo de naranjo. Lo que iremos haciendo es echar la cutícula hacia atrás y después con este tipo de cuchillita vamos a retirar el exceso. No hace falta que os metáis en la piel, simplemente retiramos el exceso. Una vez hecho esto vamos a empezar a limar la parte superior de la uña, de esta manera quitaremos la grasilla natural que suelen tener las uñas. No hace falta que apretéis, simplemente retirar un poquito lo que es la grasilla y después con un cepillito vamos a ir limpiando porque esta grasilla suelta como polvito y eso no queremos que se quede en la uña. Después podéis lavar vuestras manos con agua y jabón y a continuación vamos a utilizar un gel antiséptico que lleva alcohol para desinfectar nuestras manos y nuestras uñas. Esto es súper importante a la hora de hacer este tipo de manicuras. Una vez que las tengamos bien desinfectadas empezamos a realizar nuestro diseño. En primer lugar vamos a utilizar la base en gel. Vamos a aplicarla en todas las uñas. Y una vez que lo tengamos vamos a meter la mano en la lámpara durante unos 30 segundos. Después vamos a dar color y para ello voy a utilizar este tono, es el LA Style, es como un rojo burdeos muy muy bonito, ideal para estas fiestas. Empezamos aplicando el producto de poquito a poquito y en poca cantidad, ya que luego vamos a dar una segunda capa. Una vez que tengáis todas las uñas pintadas vamos a meter la mano en la lámpara durante unos 30 segundos. A continuación aplicamos una segunda capa, hacerlo exactamente igual, de poquito a poquito y con poca cantidad. Y hacemos lo mismo, metemos la mano en la lámpara durante otros 30 segundos. A continuación voy a utilizar este encaje en sticker de la marca Pegisave y lo voy a colocar de esta manera, así hacia un ladito, pero lo podéis colocar en la uña entera o en plan como francesa o como queráis. Para retirar el exceso utilizo acetona pura y un pincel plano bastante fuerte. Voy aplicando justo alrededor donde sobra y el sticker desaparece por completo, se queda bastante bien y se retira bastante bien. En la parte frontal podéis aplicar acetona o incluso quitarlo con la lima. Una vez que lo tengamos, si queréis podéis aplicar este tipo de brillitos o de estrellitas y para terminar aplicamos el top coat. Hacemos exactamente lo mismo, pintamos todas las uñas y en la del diseño os recomiendo que apliquéis algo más de cantidad para encapsular el brillito y el encaje. Y una vez que lo tengamos, hacemos exactamente lo mismo, metemos la mano en la lámpara durante otros 30 segundos. Y para terminar lo que vamos a hacer es coger un arete de algodón y echar alcohol. Y a toquecitos vamos quitando esa pegajosidad que suelen dejar estos tipos de esmalte en gel. Y ya tendremos nuestro diseño listo para estas fiestas. Como veis es muy muy sencillo de hacer. Aquí tenéis el resultado final. Es un diseño bastante sencillo, muy bonito y además con un color precioso. Yo siempre suelo decir que menos es más. Y bueno, pues espero que os haya gustado este diseño tan bonito con esmaltes en gel y encaje. No olvides comentar y puntuar. Suscríbete a mi canal si todavía no lo has hecho. Os mando un montón de besos y nos vemos muy muy pronto. ¡Chao! ¡Gracias!